Ok, mi gente, mi nombre es Mosha, es mi amiga de Colombia, ella visita aquí por el momento. Mira, ella habla un chino en español, un chino en inglés, no mucho. Mi amor, dile a la gente, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Catiyuliet Rebolledo, vengo de Colombia, Azotúa, Jamaica. Otra vez, más fácil, otra vez. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Catiyuliet Rebolledo, su nombre es Catiyuliet Rebolledo, su nombre es Catiyuliet Rebolledo, vengo de Colombia, vengo de Colombia, vengo a Sosua y me encuentro con el mejor restaurante que he visto en mi vida, me encanta la próxima vida. En serio, en serio, ella dijo que vino a Sosua y encontró el mejor restaurante que ha visto en su vida. En serio, mi amor, un beso y brazo. Gracias. Entonces, dale, adelante. Adelante. siga, siga ok, ella es muy chica ella es chica así que no vamos a hablar de ella pero esta es mi amiga de Colombia y ella hizo un pequeño video chicos, cuidado cuando vas a comer jamaica no hay comida aquí excepto esta es lo que mi amiga está haciendo en este video ok mi amor, entonces ya? ok, cuando tu regresas de Sosua? como a mitad de año cuando? a mitad de este año 6 months time, because guys, she's gonna be back yo diga a ellos, usted regresa de Sosua regresaría a Sosua she's gonna come back to Sosua para a mitad de este año en este año, she's coming back in 6 months this year she's coming back in 6 months 6 months from now to come to the best restaurant which is my restaurant because she loves she wants to try my Jamaica she was supposed to come but she never came because she was busy so she's coming back just for that alright guys, peace out most of them get lunch one love she's coming back no love no love no love no love Gracias.